ahí viene un campañón que tú haces yo estaba en Bélgica con el estudiante de medicina ese fue 2001 un campañón espectacular no sí porque el 2000 porque tú me preguntaste por cienciano el 99 y yo había dirigido hoy es difícil más allá del equipo de segunda que era de cristal también en el Sport Agustino 97 98 y 99 entonces quedaba unos meses y me llamas ponen a Chisla para ir a pero no porque necesitaban cambiar porque creo que jurado el técnico se había equivocado en los cambios 5 en vez de 4 no sé qué no no sé qué hizo y entonces pero llegué y Wilma la altura me afectaba de jugador me odiaba la altura porque me caía muy mal era psicológico entonces este iba y le dije Wilma vamos a Wilma estaba empezando a entrenar también y nos fuimos y yo me quedaba tirado con el árbol y entrenamos a dos horas de ahí y Wilma nos iba a correr yo me quedaba tirado no podía levantar estuvimos ahí un poquito Wilma tuvo un problema personal se tuvo que ir me quedé solo pegó lo uff me quedé solito un lado unos 15 días pero veía que el equipo no 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 reaccionaba no no estaba acostumbrado ya tenía mucho tiempo con jurado entonces este llegó un momento que le dije afuera no ya está no me voy no voy chau terminó ahí dije cuatro o cinco fechas me parece entonces terminó el 99 y pasó navidad todo 2000 no me llamó nadie 2000 entonces este empecé me fui a hacer varios cursos fui un par de cursos argentina me fui a a un curso primero a alemania la uefa se organiza todos los años un curso y estuvimos ahí y que fui me parece con álvaro barco alemania porque era son para entrenadores este dirigente para todo que lo pasen todos los años y van de todo el mundo lo único que hace es este invita y tú este asegura tu participación con firma y te tienes que pagar el pasaje después la semana entera el se todo de la organiza parte de los que organizan la uefa eso fue todo el 2001 eso fue en los minutos después en 2002 me tocó ir me volvieron a invitar a francia entonces fuimos a parís ahí hay fútbol con wilma porque wilma es de parís no viste que cuando dice no dónde está dirigiendo en julia que dice estoy al frente a la torre de parís y fuimos con wilma tuvimos este en ese curso lindo importante en parís me sirvió porque tenía que ocupar mi tiempo y no en seguir este preparándonos actualizando los y y todo le dediqué todo ese tiempo estuve también nos invitaron a buenos aires seguido ya después se hemos empezado y ahí aparece mitad de año del 2001 porque todo el 2000 y mitad del 2001 entonces nada entonces viene estudiante de medicina para esto para elito días hijo no estaba ahí por el domingo y muchos chicos en la copa perú de inca entonces no les pagaban cinco meses y ya no se escuchaba tan complicado pero yo dije como experiencia bueno la primera experiencia fue un equipo muy grande como cristal con todas las facilidades tuvimos una linda experiencia en todo sentido entonces pero después la realidad es otra los problemas de más de los equipos de provincia estamos hablando de 23 años para atrás 24 entonces dije no esto tiene que ser escuela la universidad de mi vida hablando futbolísticamente tienen estos problemas hablé con panaderito hablé con cominge y me explicaron más o menos cómo está el tema vinieron los dirigentes a lima y yo dije lo único que quiero es que a partir de ahora este le cumplan este y no falle nunca en los compromisos que tienen con los jugadores pues como solucionamos el tema de atrás lo vamos y así fue y el equipo empezó a hicimos la pretemporada le dije a leo vamos a ica me dijo no está en cristal no me tiran la toalla solo solo con un profe no me acuerdo ahorita no me acuerdo el nombre del profe había estado en argentina unos días con mis amigos y en esa reunión de independiente había un profe que venía de huracán que estaba ahí un preparado físico y también huracán en esa época no le pagaba a nadie estaba como 5 o 6 meses mi hijo franco 50 hace un tiempo yo con todo ahí con todo gusto voy ah ya no tengo el nombre y justo me llamó a los 2 meses arreglo con esto y lo llamé y vino y vino el profe era huido entonces hicimos ahí una pretemporada con almuerzo al mediodía no más sin concentración no había no había nada tenía un equipo limitado entonces estaba mi hermano Guillermo Cuellar ¡Cópola! 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 personaje Guillermo Cuellar no estaba preso porque mi hermano pero pero entonces este ahí me me ofreció a chiquito que lo conozco que chiquito moría que todos sus declaraciones me voy a Estados Unidos al final le han quitado la visa no me voy a ningún lado chiquito te prego te prego visa cancelada entonces nos reunimos con chiquito ahí en la casa de Guillermo listo después aparece la posibilidad de ¿cómo se llama? de la garza este la avestruz la avestruz también llega estaba en México en México sí de Carte entonces y aparece un chiquito que Guillermo también lo trae a a Villanueva al lateral derecho no 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 ¿cómo se llama? a Barrio Nuevo a Barrio Nuevo ahí está Barrio Nuevo Barrio Nuevo que va de casa ese buen lateral no era volante volante izquierdo medio ofensivo que tenía un todo terreno un ida y vuelta importante entonces lo incorporamos a los tres y ya este estudiantes tenía un alquerito de la Copa Perú tenía a Riberita un lateral izquierdo central a Toledo que después va a la U estaba con de Pátula este ¿cómo se llama? Charú Charú se cita ¿no? sí César no cambiaba nunca su zapatilla un poquito durito es mi hermano Panaderito estaba este Víctor 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 Reyes el lateral Okuma esos atrás después estaba en la volante el patrón este Caliquio 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 estaba el Churrito Inostrosa estaba bueno se incorporaba Barrio Nuevo estaba Nero Loco de Magallanes Carti después este Polo no Polo estaba y llega Carti y estaba Medina o Rivera perdón otro otro zurdito estaba el otro enganche de ahí también de la zona ¿cómo se llama? pero bueno era básicamente todo de la Copa Perú y ahí empezamos entonces con el profe la pretemporada con los dirigentes colaboraban con los almuerzos no había concentración en la noche no se podía todo cerca hicimos la pretemporada y y empezaba el primer partido nos tocaba de visita en Subiana y y que hoy Paul Comínges el minuto noventa y pico hace el gol y le ganamos uno cero empezamos ganando pero para esto en la semana ya el preparador físico lo veía estaba todo un día lo llevo estaba todo cabibajo ¿qué pasa? profe ¿qué pasa? no me dijo Franco tengo tengo un problema ¿problema? ¿qué ha pasado? entonces me empieza a contar me dice profe me llamó este profe Babington que es una figura de Huracán y era el técnico y que se iba para México y el preparador físico oficial que tenía no podía ir por un tema personal y como él era del club y lo conocía él le dijo que si podía ir no sé qué equipo importante en México que la pretemporada la hacían en Cancún y todo ¿y por eso estás así? oye elige agarra tus cosas y vete que ganaba centavito olvídate pretemporada en Cancún doce lucas por mes no olvídate se fue se fue me dejó aún te mandó uno no no me mandó a nadie teníamos al profe Coq era profesor de escuela que ahora que es entrenador preparador físico pero era la gente de ahí de ICA el profe Coq y con él nos quedamos de ahí nos quedamos y la verdad el equipo empezó 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 hasta salir de salimos del descenso y empezamos a creernos ahí a pelear ahí arriba se metieron arriba si nos metimos arriba si el que nos complica el campeonato que no nos deja ganar el campeonato así solos es este Boys con Chalaca Cargoso Chalaca le íbamos a ganar nos da vuelta en el estadio nacional por si no salimos primero porque nosotros llegamos ese campeonato con concienciano 45 puntos los dos primero y tuvimos que jugar una final juvenal más vivo nos llevó a Arequipa a jugar nosotros de la costa y él de la altura y me llevó a Arequipa a jugar Arequipa y él de llano no porque porque en esa época hablamos ahí en la federación como no podía hacer eso entonces pero era me parece delfino el presidente de la federación en esa época y me dijo y los dirigentes me dijeron si no han firmado nada nosotros estos lo hacemos en un sorteo 50 y 50 pero si habían firmado ya había firmado ya había firmado con las dos manos con las dos manos no había firmado con las dos manos no había firmado la fe es lo más lindo de la vida la fe es lo más lindo de la vida